Hicieron un estudio radiográfico donde determinaron que hay una hernia discal a la altura de la cuarta vértebra. Esto es de cirugía, entramos ya en un proceso de incapacidad para Diomedes. ¿Cuánto es de incapacidad? No, no sabemos, apenas se va a entrar en el proceso prequirúrgico, le hacen la cirugía y el médico determinará qué tiempo lo incapacita. ¿Y esa hernia que se ve? Eso puede ser congénito, nos decía el médico, puede ser por un movimiento brusco, por cualquier cosa. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Hemos visto a Diomedes sentado en su presentación. Esa ha sido la consecuencia, que le ha tocado cantar sentado y movilizarse en silla de rueda porque los movimientos son dolorosos, sobre todo el de la pierna derecha, le impide moverse libremente, le está causando un fuerte dolor y esto obliga a una cirugía lo más pronto. ¿Cuántas presentaciones han cancelado? No, pues cancelaremos unas dos o tres presentaciones porque después de la cirugía la recuperación es rápida. Yo pienso que en un mes estaremos nuevamente en las actividades musicales. ¿Cuántas presentaciones han cancelado? No están, no están canceladas ninguna, la de este fin de semana. La de este fin de semana que es para Espinal Tolima, la vamos a cancelar y ahí estaremos en contacto con los empresarios, con los cuales tenemos compromiso y les voy programando las fechas. ¿Hace cuánto estaba, Diomedes, en este estado? Ya vine con dos meses, dos meses desde San Cristóbal, Venezuela, pues sus movimientos han sido dolorosos y esto nos ha obligado a cancelar el evento el día del fin de semana anterior y los que vienen ahora en estos días. Gracias, José. Gracias.